¿Cuál fue el resultado de la segunda parte? Sí, está claro que uno cuando no está jugando pues lo que quiere es jugar, pero bueno, cuando se nos da la oportunidad pues intentar demostrarlo. Ahora ya con ganas, con ilusión y esto es vía o muerte ya. Sí, era el objetivo, nosotros ganar y bueno, no dependíamos tampoco de nosotros, pero bueno, nosotros hemos hecho los deberes y nos hemos encontrado con esa recompensa que al final pues mira, bienvenida es. Sí, el Barça es un gran club con grandes jugadores jóvenes y bueno, nosotros creo que hemos hecho un partido muy sólido, con las ideas muy claras y bueno, al final hemos fallado dos penaltis también, pero hemos sabido mantener la compostura y muy bien. Sí, al final bueno, al final viene bien siempre un gol en lo personal para coger confianza. Sí, no esperábamos a lo mejor que hubiese tanta gente y al final pues mira, hemos hecho los deberes con ellos y gracias a ellos la segunda vuelta hemos hecho también los deberes gracias a ellos.